¡SALUDOS TRÓSPIDOS SNORKIES! Pues aquí estamos, ¿para qué? Pues que acaba de saltar un trailer de la nueva película de Stallone. Esta yo os lo dejé y hace meses que estaba ahí pendiente para ver cuándo ha salido hoy y que el estreno es en noviembre, se llama Armor. Vamos a ver el trailer de todas formas, pero he estado viendo y es que Stallone tiene 10 proyectos pendientes que es una pasada, es una pasada. Dejé mirar, 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 mirar. Tiene Armor, que se va a hacer ahora, tiene después Ararun en el 2025, que vamos a ver lo que dice Ararun en el 2025. Dice, dos espías se casan y son atacados en su remota cabaña por varias agencias de inteligencia que buscan un disco duro robado. Pues bueno, acción, trailer, etc. Además, creo que aquí sí sabemos quién puede estar. Tenemos ahí, etc. Y oye, está el hijo de Chris Eastwood, Scott Eastwood, Sylvester Stallone, Willa Fitzgerald, Mike Holter. Esta yo me la apunto, esta yo me la apunto, esta yo me la apunto. Pero es que seguimos, tiramos para atrás. Tiene otra, llamado The Epiphany. Vamos a ver de qué va, The Epiphany. Un detective de Filadelfia se ve obligado a enfrentarse a su inestable pasado con la iglesia católica cuando investiga a un asesino en serie que tiene como objetivo a sus miembros relacionados con un escándalo local. Esta también mola, esta también mola. A ver si tenemos a, aquí nada más tenemos a Stallone. Pero es que seguimos, es que seguimos. Después tenemos Hunter. Otra de acción, uno de los más hábiles rastreadores, Nathaniel Hunter, es contratado para dar caza a un terror medio humano creado por una agencia renegada que amenaza con sembrar el caos en la civilización. Bueno, pues ahí está Stallone también. Venga, vamos a por otra, para que veáis que Stallone está en racha. Otra, Little America. Un futuro distópico en el que China es dueña de Estados Unidos, un multimillonario chino contrata a un ex miembro de American Force Recon para ir a un gueto estadounidense y encontrar a su hija. Esto me suena, ¿sabéis a lo que me suena esto? Esto me suena a la famosa película de Kurt Russell, en ese sentido, esto así. Vamos a ver, ¿qué más tiene? Tenemos a Samaritan 2, que es la secuela de la película de Amazon, de Samaritan. Ahora tenemos, Scavenger Hunt. Esta es de unos estudiantes del último curso de instituto de cien revivir el antiguo y prohibido ritual de la búsqueda del tesoro y comienza otra noche de cosas malas mientras el sol se pone sobre una alegre manada de temerarios adolescentes. Bueno, aquí, ah, vale. Esta está además con la hija de Stallone, Sistine, Rose Stallone, y el reparto principal. O sea, aquí hará de, yo creo que de secundario o cosa así, pero también tiene aquí otra. Seguimos. Otra, Never Too Old Today. Un misterioso asesinato en la residencia para espías desencadena la misión personal de la Guerra Fría para encontrar al asesino que se metió entre ellos. Pues esta también puede molar. Esta también puede molar. Y por último, que es una de las más esperadas para mí, Krieganger 2 o Máximo Riesgo 2. Pues en esta vuelvo a retomar el papel de Gabe Walker. Y Gabe Walker y su hija tienen una empresa de alpinismo en los Alpes italianos. Ocurre una tragedia por lo que Gabe y su hija deben afrontar y superarla. Aparecen unos tipos malos y se desata el infierno. Bueno, pues Mora también, Mora también. O sea, es que, claro, tenemos todo esto de Stallone. Es que es una pasada, chicos. Es que yo flipo con lo que tiene Stallone por medio. O sea, tiene tantas cosas que es una auténtica pasada. Para que veáis que el tío sigue, el tío. No sé lo que va a aguantar, si va a poder hacer todas estas películas. Pero tiene todas esas. Y están unas en posproducción, otras en preproducción. Pero está ahí. Pero vamos a lo que nos toca, que es el tema de Armor. El trailer que ha saltado, que es para noviembre. Y que, por favor, yo quiero a ver de qué va esta película. De qué va esta película. Vamos para allá. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver que aquí está Armor. Aquí lo tengo. Compartir. Aquí en grande. Y vamos en tres. Vamos ahí. En tres, dos, uno. Y le damos al botoncito. Un equipo de C4. 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 Cしてください. Y en ingreso. Vale. Me da punto. Me da punto. a los estalones y los trastos y de ladrones estaron de malo Hostias ¿Y es un Patrick? O sea que va a ser que eres el jefe de una banda de ladrones que ataca a un coche brindado para llevarse la pasta Hostia, esto mola, ¿eh? Y es un Patrick Vale Silvestre Stallone Haciendo de villano, otra vez Como mola Y das mi hook Va, 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 va Venga, venga, la compro Venga, va, ya está La compro, la compro Es Stallone, chicos Stallone A ver, a ver Vamos a ver cositas Vamos a ver cositas Claro, lo paro Vamos a ver cositas Pero yo lo paro Esto, por favor Esto yo lo paro Esto yo lo paro Pero vamos a ver cositas O sea, lo que creía yo que era Aquí, que era un grupo Un SWAT o algo así Pues no En lo que en realidad es Es, bueno Son unos tíos que van a atacar un furgón brindado Una banda de ladrones Que van a atacar un furgón brindado Hostia, pues esto mola Además, me ha habido una escena De cómo Stallone coge el fusil Comparado con los demás Que funciona A ver Si está por aquí No sé si está por ahí Aquí Creo que está aquí A ver Yo esto lo quiero ya A lo mejor es mala, pequeña Pero está Stallone Si está Stallone Yo soy el hombre más feliz del mundo Está en una tercera juventud Es que mola mucho Mola mucho como Stallone Jason Patrick O sea, Jason Patrick Que Jason Patrick Si no os acordáis de Jason Patrick Aparte de Speed 2 Con la red Eso es Jóvenes Ocultos Era el protagonista de Jóvenes Ocultos Con Keifer Sutherland Peliculón de los años 80 ¿Sabéis? Peliculón de los años 80 Pero esto es que está súper chulo Y este que salía En Ray Donovan En la serie Que mola un montón Este tío Este tío Hostia, pues también me mola Pues también me mola todo Es que mola un puñado Mola un puñado O sea, haciendo De villano En un puente Va a ser una película Pequenita Pero que puede funcionar Muy, muy bien Puñetazos Pelea A ver, será lo de menos Pero ver a Stallone Ya lo vuelvo a decir A lo mejor me estoy liando Pero bueno, chicos Yo que atrae El trailer Porque el trailer Funciona Es Stallone Yo quiero Yo quiero a mi Stallone Ya lo sabéis Estoy feliz con él Que vuelva Y todos los proyectos Que os he nombrado Que tiene antes O sea Va a ser una película Pequeñita Se estrena creo que El 22 de noviembre De este año Etcétera No sé si Aquí la distribuirán Directamente a cines O irán a más A plataformas Etcétera Pero creo que Creo que puede funcionar Muy, muy bien Y Stallone Haciendo de malo Hostia Eso sí me ha sorprendido Chicos Haciendo de malo Stallone Haciendo de malo Sí, sí Parece que le está gustando Eso De hacer el papel Y después todo lo que tiene Madre ¿Habéis visto todo lo que tiene? Es que es una auténtica pasada Tiene nueve proyectos Danzando Que dos se estrenarán El próximo año Y a lo mejor Alguno más Pero que tiene todo eso Danzando Es una auténtica pasada O sea Le podéis decir Lo que queráis De Stallone Etcétera Pero tiene una cabeza Para todo esto Que por favor Ya me gustaría tener Un poquito Bueno Os he traído el taller Que era lo que importaba Stallone Un atraco A un furgón blindado Ya sé que hay películas Mejores Etcétera Sobre esto Sobre a Furgones blindados Está Jason Patri Y está Stallone Yo compro Yo compro Yo compro ¿Qué queréis? Nada Pues aquí lo dejamos Ya sabéis Dad al like Suscribiros Y todas estas cosas Y que Si tenéis un momentito Y todo eso Abrazar la trospicidad Que funciona Ya lo sabéis Así que se os quiere Un beso Hasta luego ¡Hasta luego! 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 Gracias.